Google ya puso la lista de preguntas más frecuentes que hicimos los mexicanos este 2017. O sea, se metía así. Google, voy a tener suerte. ¿Sabes cuáles fueron? ¿Acaso tú eres uno de los que preguntaron esto? Ahí te van. Las dos preguntas que más hicieron los mexicanos este 2017 es ¿Qué es un sismo? ¿Y qué es un eclipse? Esas fueron las dos que más hicieron. Suponiendo claro, o bueno, dando por hecho más bien, que son resultado de los temblores que ocurrieron en México el 7 y 19 de septiembre y el eclipse solar del 22 de agosto, que fue pues en toda América, ¿no? Que estábamos ahí como el pendiente. Le siguieron preguntas como ¿Qué es un cuento? ¿Cómo? ¿Qué es un cuento? Pues sí, no sé por qué. ¿Qué es una encuesta? Esa fue la cuarta pregunta. ¿Qué son las abreviaturas? ¿Qué son las abreviaturas también? ¿Cómo dibujar? ¿Cómo dibujar? Bueno, fue una de las preguntas que le hicimos a Google. ¿Cómo hacer un folleto? Esa puso... ¿Cómo hacer una catrina? También fue una de las preguntas que más hicimos este año los mexicanos. ¿Cómo se puede utilizar la energía solar? ¡Ay, qué inteligente! ¿Cómo contribuye la brea a los restos fósiles? ¿Y sabe usted cuál estuvo también en el top? Pero definitivamente a mí se me hizo una pregunta muy rara. ¿Cómo hacer un spinner? El spinner es el aparatito este que giras y te calma el estrés que estuvo de moda este 2017. Y entenderíamos si la pregunta hubiera sido ¿Qué es un spinner? Para que no lo sepan. O ¿Cómo usar un spinner? ¿Pero cómo hacer un spinner? Esa fue la pregunta que entra en el top 10. ¿Acaso la gente quería fabricar su propio spinner? O sea, no entendí, no entendí que era lo que quería hacer la gente, ¿no? Bueno, ahí tienen las preguntas que le hacemos a Google nosotros los mexicanos. ¿Qué le puedo decir? Ahí está, mira. Ahí está haciendo un spinner. Valeros. Valeros. ¿O sí? Definitivamente, definitivamente. No, no, ¿cómo crees? Pero sí, sí, mira. ¿Cómo hacer un spinner? O sea, dijeron, ¿para qué voy a comprarlo? Si yo misma lo puedo hacer en mi casa. ¿No? O sea, yo hubiera preguntado ¿Qué es un spinner? Ah, ¿ya tienes el spinner? Y para no verme tan mal, así de ¿Qué es el spinner? ¿Cómo se usa? ¿Pero cómo hacerlo? ¿Podría ser? Pues bueno, mira, ahí está la pregunta.